Llega el fin de semana con muchas nubes y bajada de las temperaturas mínimas. Se acerca cada día más la primavera y esto hará que la inestabilidad climatológica se vaya notando. El domingo tendremos la temperatura más alta para este fin de semana, 22 grados por el contrario. Hoy viernes no hemos superado los 13 de máxima. Además, el domingo deberemos usar protección solar, ya que con los cielos tan despejados se prevén alcanzar niveles altos de radiación ultravioleta con vientos moderados. Situación que cambiará a lo largo de la semana con la entrada de lluvias y descenso de las cotas de nieve. Mañana se espera menos un grado de temperatura mínima y 19 de máxima. Los cielos se esperan totalmente despejados y el viento presentará rachas cercanas a los 10 kilómetros por hora. Y el domingo tendremos una temperatura máxima más alta, con 22 grados y 2 grados de mínima, con rachas de viento de unos 20 kilómetros por hora provenientes del norte. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.